Y conozca a los defensores humanos en Ucrania, Rusia y Belarus, quienes han sido nombrados como los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2022. Se trata de Alex Bialaski, defensor de los derechos humanos de Belarus, la Organización Rusa de Derechos Humanos Menorial y la Organización Ucrania de Derechos Humanos Center for Civil Liberties. Los ganadores fueron honorados con este importante galardón por su esfuerzo sobresaliente para documentar crímenes de guerra, abuso de los derechos humanos y abuso de poder. Enhorabuena para estas personas.